¿Qué tienes? ¡Nada! Bueno, que descanses mi amor Ah, ya no me vas a preguntar qué tengo Tú no me quieres decir qué tienes Te pregunté varias veces y dijiste que nada Sí, pero pensé, a la siguiente que me pregunté, ahora sí le digo qué tengo ¿Y qué tienes? No, ahora ya no